Santa Sede. El Papa saludó a todas las abuelas y abuelos en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. El pasado domingo se celebró la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Después de presidir el Ángelus, el Papa Francisco envió un saludo especial a todos los abuelos. En esta ocasión quisiera saludar a todas las abuelas y a todos los abuelos, agradeciéndoles por su preciosa presencia en las familias y por las nuevas generaciones, expresó. Para todos los abuelos vivos, pero también por aquellos que nos miran desde el cielo. Demos un saludo y un hermoso aplauso. Pidió a todos los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro para participar en la oración mariana.